Los libros, los tímulos, el cerebro y los hace condenos. ¿Sí? ¿Qué? ¿Sí? ¿Ok? ¿Ibas a preguntar algo desde aquí? No, ya no. Bueno, ¿quién más? Ya se fue. ¿Ya se fue? Es porque tenía un examen B. ¿Él era, él le tomó la F? Bueno, no hablamos de él.